y bueno señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar con este vídeo voy a invitarte a que si no estás suscrito lo hagas lee la y comentes compartas y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo del equipo de tus amores y bueno señores nuevas noticias del deportivo cali este ha sido un mercado de fichajes a pesar de que no se ha abierto que se está moviendo mucho nuevos jugadores que van a salir del deportivo cali otros jugadores que son pretendidos por el club para el próximo semestre pero primero vamos a hablar de los jugadores que salen del deportivo cali y hay uno nuevo que la verdad yo no me esperaba y es que hace unos días habló el señor kevin viveros en una entrevista y dijo exactamente que al pasar de estos días él iba a presentar su carta de renuncia porque por falta de pagos por promesas que no le cumplió el club ni el presidente y dijo que está digamos entre comillas muy triste porque no le habían cumplido lo que le habían prometido desde un principio entonces el cali en un plazo no mayor a 15 días deberá pagarle al jugador kevin viveros el salario que le deben de lo contrario este jugador quedará totalmente libre situación muy compleja para el deportivo cali y ya deben estar moviéndose para primero solucionar esto de los pagos a los jugadores que ya están y segundo moviéndose para ver qué jugadores van a traer usted dirá con esto y que no le pagan a los jugadores es muy difícil de que vengan nuevos jugadores si tiene usted toda la razón por eso es que la directiva es el presidente el director deportivo deben estar moviéndose y yo no veo movimiento de la junta directiva para el próximo semestre así que hay que buscar rápido una solución se nos da un delantero que en mi concepto era muy bueno jugó rápido le faltaba ciertas cositas de definición pero era un jugador muy completo para el deportivo cali bueno ahora pasamos a lo interesante dos jugadores que salieron campeones con el deportivo cali en 2021 pueden volver está la opción y lo más probable es que pase vamos a hablar del primero que el señor juan camilo angulo que recordemos que él se ofreció para jugar en el deportivo cali el semestre pasado este semestre que todavía se está jugando pero pinto y luis fernando mena le dijeron que no al jugador y se la jugaron totalmente con el señor aldair gutiérrez qué pasa con un cambio angulo a día de hoy es uno de los jugadores que está dispuesto a reducir sus pretensiones económicas de una forma considerable y él prácticamente quiere jugar en el deportivo cali quiere retirarse en el equipo donde salió campeón entonces qué es lo que debe pasar si el técnico que va a seguir es jorge luis pinto es sentarse jorge luis pinto con la directiva y arreglar primero que todo pretensiones económicas y 2 que pinto lee luz verde para que llegue al equipo que para mí sería una incorporación muy necesaria que necesita el deportivo cali 1 por el carácter 2 porque es un jugador que ya sabe lo que es salir campeón con el deportivo cali y 3 porque es un jugador de un nivelazo futbolístico entonces de llegar a un acuerdo por todas las partes lo más probable es que juan camilo angulo vista de verde el próximo semestre número 2 el señor teófilo gutiérrez salió campeón con el deportivo cali capitán de la estrella número 10 para muchos un jugador que desató amores para otros desamores unos hinchas que lo quieren mucho otros que dicen que no tanto pero no hay que negar el talento y lo que le dio teo al deportivo cali para salir campeón entonces según la información que nos llega del señor nel sandino esportivo que es muy allegado a uno a una persona que fue manager de teo que fue la mano derecha de teo nos dice a través del corrido de mao que teófilo gutiérrez tendrá una reunión el día de hoy que se está grabando este vídeo 25 de mayo será una reunión con los directivos donde todos traten de llegar a un acuerdo el recuerdo que el principal deseo de teo era llegar a junior pero debido a su digamos así mala salida que tuvo de junior es muy poco probable que vuelva al club barranquillero por eso teófilo está buscando jugar en un equipo donde ya salió campeón un equipo donde lo quieren un equipo donde primero que todo podría ayudar mucho al club así que esperar que pasa en la reunión esperemos que todo se dé y por mí a día de hoy con el plantel que tuvimos en este semestre para mí todo lo que llegue es ganancia y teo es un buen jugador hablando futbolísticamente mentalmente y es un líder un señor que necesitamos como capitán que era lo que nos faltaba el semestre pasado entonces en resumidas cuentas el deportivo cali debe solucionar el tema de salarios el tema económico que le da a los jugadores para que no salgan totalmente gratis y segundo pensar en refuerzos de jerarquía porque señores yo no quiero decir nada sobre este tema pero el próximo año va a ser muy complicado porque se nos borra el promedio de campeones del 2021 2 en la tabla del descenso así que hay que primero que todo armarse un buen equipo ya sea punta de canteranos que tengan talento a punta de perros viejos como lo son teo y juan camilo angulo en el fútbol y en el deportivo cali y de la mano ir haciendo una buena labor también administrativa para no seguir ahogándonos económicamente y tener con qué responderle si se quiere traer a nuevos jugadores para el próximo semestre así que lo leo en los comentarios usted qué opina le gustaría el regreso de teo y de juan camilo angulo dos perros viejos en el deportivo cali que ya salieron campeones qué opina de la salida de viveros o qué jugadores usted traería o piensa que debemos jugar con la cantera por el tema económico también teniendo claro que vamos a peligrar y vamos a estar muy cerca del descenso el próximo semestre así que hay que armarnos bien y pensar de tres ese debe ser el propósito sumar 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 de tres puntos así que lo leo en los comentarios y no siendo más nos vemos en un próximo vídeo chao chao y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.